bienvenidas chicas tenemos un nuevo tutorial puntera de lápiz osito fieltro cortamos nuestras piezas en color marrón así como lo tenemos en el molde y las orejitas internas como ve en el vídeo que son dos piezas rosas estas orejitas internas antes de coser alrededor tienen que ser pegadas sobre las orejitas marrones o cocidas con puntada atrás o puntada palito o la puntada que ustedes decidan o simplemente lo pegan todas las piezas están en el molde que va a ser regalo de las transmisiones desde el fanpage así que todavía no es en el fanpage anda corriendo al fanpage yo si uso manualidades y si en estas transmisiones todo está publicado siempre en el muro del fanpage instagram tiktok en todas nuestras redes sociales cosemos hasta la altura del cuellito y rellenamos como se dio en el vídeo ahora pegamos el rectángulo que va a sostener el lápiz tener mucho cuidado de no pegarlo al lápiz y no te la ponte luego de que ubicamos ese rectángulo en el cuellito seguimos cosiendo finalizamos pasamos en escendedor para cualquier detalle que haya quedado por allí y ahora vamos a coser el osito con hilo perl en color marrón dos piezas rosadas que han sido cosidas entre ellas previamente le echamos un poquito de rubor para dar color y vida a nuestro osito ya tenemos la pieza del osito lo pegamos con silicora caliente pegamos la naricita que es una piecita negra y ahora vamos a los ojitos para eso utilizamos pintura acrílica en color marrón oscuro y con la punta de un pincel hacemos los dos ojitos muy fácil muy sencillo como siempre hacemos un lacito con tul la medida va a estar en el molde ese lacito lo vamos a poner en la parte superior del osito para que sea una osita coqueta y ahora vamos a poner las cintas detallitos todo lo que ustedes deseen para decorar y ya tenemos lista una punta no 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 no